Mi nombre es Eduardo Cusi, tengo 53 años de edad y bueno, la elección de poner un negocio era importante, era difícil y llegué a la conclusión que lo que debía de hacer era abrir un negocio haciendo lo que más me gustara y para mí el motociclismo siempre ha sido mi pasión. Nosotros abrimos nuestro negocio hace 6 años y nosotros empezamos a publicar hace 5 con buenos resultados principalmente Mercado Libre nos ayudó y desde entonces nosotros nos estamos anunciando y la verdad no soltamos este medio por considerarlo muy, muy importante. Tenemos actualmente 300 anuncios en donde no anunciamos todos los productos pero anunciamos los que consideramos que tienen una mayor rotación para Mercado Libre. Podremos detectar entre 6 y 7 ventas de motos, de unidades al mes pero eso no quiere decir que sean las únicas. Nosotros recibimos muchos correos electrónicos y de ahí también nos emana mucha información de solicitudes de cotización en donde no se pueden medir pero las que son medibles podemos hablar de entre un 10 y un 15%. Realmente yo me he sentido muy bien atendido de una forma personal a través de una ejecutiva que me habla constantemente, revisa cómo estamos hemos tenido la oportunidad de participar en eventos importantes definitivamente Mercado Libre es líder digo, podríamos tener otras opciones, por qué no pero consideramos que Mercado Libre es único va innovando constantemente, no es una empresa que crea un portal o crea un sistema determinado y ahí se queda, ahí se estaciona, no Mercado Libre está buscando cada vez evolucionar y bueno, a nosotros como una empresa familiar me gusta el que tenga en este trato con nosotros sobre todo una empresa líder como ustedes porque consideramos nosotros seguir creciendo aquí en esta empresa, está empezando a elaborar mi hijo y en un futuro quizá él se decida por crecer, expandirse, en fin y bueno, qué mejor que colaborando con ustedes está trabajando en conjunto y bueno, no, 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 Gracias por ver el video.